Oye pa' acá, mi paisano, lo que te voy a decir, déjame poner tú aquí, espérate, ay babacita, qué cosa más grande tú. Oye pa' acá, mi paisano, lo que te voy a decir, escucha esto, tú sabes que ahora va a empezar el curso escolar, ahora es noviembre, pronto, pronto, muy pronto va a empezar el curso escolar. Pero resulta ser que la mochila, el uniforme, los lápices, la libreta, los zapatos, la media, los calzoncillos, la merienda, todo tiene que enviárselo de afuera, porque el dinero viene de afuera. Los materiales escolares tiene que comprárselo afuera del país, cualquier familiar que tenga. Los padres no pueden, en el país no hay, tú no puedes vender, porque te meten preso. Todo es en dólares. El régimen no tiene ya, fíjate a lo que han llegado, no tienen ni papel para la educación. O sea que, ni el dinero en la educación, señores, que hasta el dinero de la merienda de los niños se ha perdido en Cuba. Se ha perdido la razón. Y eso no es por culpa del bloqueo. No, que a mí no me vayan con ese cuento. ¿Cómo es que no hay base material de estudio? ¿Cómo es posible? ¿A qué ustedes aspiran? Ah, pero para follar, sí hay, sí hay, sí hay, ya la ley está hecha para follar. Pero para estudiar no hay material de estudio. Y las escuelas están desbaratadas. Salud pública no funciona. No hay ni preservativo. Vaya, ni profilácticos hay ya, chicos. Por favor, la vida. No hay amargama, no hay nada. Señores, señores, que lo fundamental de un país es la educación, mijo, las escuelas y los hospitales, mijo. Cuando esas infraestructuras están destruidas, colapsadas, es porque no hay de nada. Por Dios, que es un fallo total. Falló todo. Falló, le falló al comunismo, le falló. No le resultó, vieron que fue un fracaso total como en todos los lugares donde cae. En todos los lugares como cae como sistema del comunismo, se pierde el dinero. Oye, que cae en la miseria enseguida. Mira, ni educación, ni para educación. Señores, el uniforme escolar. Si no hay ropa civil, te aguanta este tren a hacer. No, pero para enviar un paquete a Cuba, un millón de pesos. O un millón de dólares. Porque todos te lo cobran por peso, por kilo, que no puede que si se lo vas a enviar, para que te cobren menos, tienes que enviar paquetitos un kilito, a hacerlo chiquitico, a volver a poder a inspectarlo pesado, para enviarlo, para que paguen menos. Entonces tienes que enviarle tú el dinero a tu familia para Cuba. Para que vayan y reciban los paquetes. Porque tienes que pagar también para recibirlo. Y tú tienes que pagar aquí el pesaje y la importación también y la mensajería que lleva el paquete. Y corre el riesgo que hasta se te pierda lo que tú le vas a tu familia o no reciban nada. Lo que reciben es un bloque. Dentro de la caja que tú mandaste lo que tú mandaste. Y cuando llega, tú sabes, a los tres, cuatro, cinco, seis meses cuando ya no sirve de nada. Cuando ya el familiar se murió, que ya cuando ya la medicina no le hace falta. Por favor, la vida. Y nosotros somos los odiadores. Porque decimos la verdad. Porque nos damos cuenta del fallo total que existe. Y al mismo tiempo del abuso y de la inmigrariedad que tienen ustedes contra el pueblo. No, no, pero no podemos hablarle de violencia al pueblo. Porque somos odiadores. Pero cuando ellos ejercen la violencia sobre ti por cualquier cosa. Hasta por transitar por la calle, chicos. Ya tú no estás seguro en ningún lugar. Falló todo. Ahí lo único que queda es el atropello. como decían los jardianos. Favor la vida, amigo. Y tú, lo que más me duele a mí es que tú eres consciente. Porque tú mismo lo estás viviendo. Yo te lo estoy explicando y tú mismo lo estás viviendo. Y tú estás llamando al familiar que vive afuera. como siempre, mi hermano, hacer para que te ayude. Pero tú no haces nada. Tú no, tú ni siquiera tú te apoyas tú mismo. Aquí está esa desgracia de arriba, chico. Los problemas no los buscamos nosotros. No podemos entrar al país. Los problemas no tenemos nosotros. Ustedes, porque ellos si entonces comparten la gente escucha. Aunque el régimen censure, no pueden censurarlo todo. Si la gente comparte. Tú me entiendes y tú sabes tu problema. ¿Eh? Tú no estás viviendo, no hace nada por ti. Llama a tu familiar que vive afuera si no tiene o busca el dinero para comprarlo a sobreprecio o no sé cuántos miles de pesos que hizo portables. Tú mismo lo sabes. ¿Eh? Pero tú sales con el régimen. Y tú no aguantas el régimen que lo diga contra revolucionarios que nos pongan a nosotros como el enemigo. Y tú sigues con tu miedo. Tú sigues con tu inconsciencia porque tú no te respetas a ti mismo. Eso es fundamental. No decides. Coño, en mi tiempo, en las escuelas, oye, había hasta laboratorio, chico. Cuando yo iba a la escuela, había un cuarto de medellín y yo no me sabía cómo estaba hecho el cuerpo humano. Había un cuarto que había de eso de muñecos de yeso, eso que se veían los órganos y todas esas cosas. Y si ya va, este es el ataque, aquí está el corazón, qué sé yo, estas son las costillas, la cavidad torástica, qué sé yo. No, 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 con interés. O sea, era decir que había base material de estudio bastante. Había su adoctrinamiento, pero había base material de estudio, se podía estudiar. El que no estudió en mi tiempo fue porque realmente no le dio la gana. Yo en la escuela estudié, yo fui a la escuela estudié, me dijeron aprende. pero después lo que quise buscar, cuando quise estudiar música, me dijeron no. Pero yo estudié en la escuela lo que me interesaba estudiar, porque a mí sí me enseñaron bien y sobre todo aprendí, no me gustaba la matemática. No me interesaba mucho el español, pero no. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.